Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Alexandra Rosaldo llora inconsolable la muerte de Fiona. Eugenio Derbez publica video. El pasado 22 de agosto falleció la perrita Fiona Derbez, una integrante de esta familia, la cual era muy querida por ellos. Ante esto, el comediante publicó un video con un extenso y doloroso mensaje de su gran compañera. Ahora, nuevamente Eugenio Derbez ocupó sus redes sociales y publicó otro video donde vemos a Fiona ya sin vida. Pero parece que está dormidita mientras Alexandra Rosaldo la abraza, caricia y le llora. En el video podemos ver a la perrita en su camita acostadita junto a su pelota que era su favorita, rodeada de flores. En la descripción se lee Fiona Derbez 2012-2023 y unas manitas rezando. Su hijo Vadir también publicó en sus redes sociales una postal de Fiona junto a su perrita Nala y escribió, gracias por ser la mejor compañera para Eugenio Derbez, te vamos a extrañar. El comediante reposteó en sus redes sociales la foto y escribió, te amo hijo. En los comentarios algunos famosos le escribieron lo siguiente, Angeli Boyer abrazo muy fuerte, Thalía puso dos emojis, una carita triste y un corazón roto. Sé lo que es perder al bebé peludo de la familia, nunca se olvida. Fiona tuviste excelentes padres humanos. De los peores dolores que se puede sentir, descansa en paz. Cumpliste tu misión Fiona, fuerzas. Mi Fiona, qué noticia tan dolorosa. Tengo lágrimas en mis ojos, no lo puedo creer. Hace dos semanas fue tu cumpleaños mi querida Fiona. Fiona, aprendimos a amarte a través de tus padres. Fue una gran bendición disfrutar de tus ocurrencias. Fuerza a tu familia, dejas un gran vacío. Parece ser que solamente las personas que han tenido un perrijo entenderán el dolor de estos famosos. Soy Carla, hasta el siguiente video.